Hoy le voy a traer una mujer acá Es linda Tirelli Linda, Minón, Minón Pero es linda, bonita, bonita Actriz, actriz Trabaja, vedette, teatro de revistas ¿Quién? Moria Casano No es la que usted intentó ganarse aquella vez Ahora, es una Trabaja, estuvo trabajando, creo que ahora vuelve también con Jorge Corona Es rubia, linda, un lomo Pero en serio, los argentinos hacen así ¡Tac! Mueren con ella Creo que no está en pareja O sea que me parece que llegó el momento Es un hallazgo esta chica ¿Quién es? Luisa Delfino Le vamos a traer el banquito Lo ama usted Me dijo, lo voy a conocer a Waldo Y se le cayó un cacho de baba así por el costado Está muerta Le ponemos el banquito acá, gracias Trump Yo le voy a pedir Usted, lo dijo en sus manos Yo no voy a hablar hoy Fuerte el aplauso para la señorita Mónica Ayos ¡Bien, Marcelo! ¿Esa se conocen? Claro, él iba al colegio conmigo ¡Epa! ¿Compañeros de banco? ¿Cómo están, Mónica? ¿Qué pasó? Sigue tímida como antes, mi amor ¿Te acordás que yo me sentaba en el último banco? Porque yo era muy ligera, era terrible Éramos compañeros de clase, Tinelli Y él se sentaba adelante Y siempre me pedía la goma de borrar Para borrar Y como no se la podía dar, se la tiraba ¿Te acordás? Sí, me acuerdo, sí Yo escuché, no escucho bien Hablé más fuerte, Tinelli Me está poniendo nervioso, Tinelli ¿Cuánto hace que no se veían? Y hace como 15, 16, 23 años El séptimo grado hace 5 años Yo tengo 33 y vos sos mucho mayor que yo Repitió 20 años el séptimo grado hace 5 años Waldo, este es su momento Este es un reencuentro de compañeros de colegio En serio ¡Juégese! Abrácelá Claro ¿Qué es lo que te pasa? ¿Cuál es tu problema? Si yo siempre te quise encontrar Y vos siempre me esquivaste ¿Cuál es la historia, Waldo? Pero lo que pasa es que yo no estoy Dígame algo, Tinelli Pasamos un truco Ayudalo, Waldo Siempre fuiste gritón, Waldo Siempre fui gritón Siempre me gustó todo Pero no estoy muy nervioso No me toquen mucho porque estoy Piquito, Piqui Me gustaría Como te decía la profesora de matemáticas Concéntrese, Waldo Cómeme la trompa Yo quiero empezar esta relación ¿Vos gustás de mí? Sí, mucho Me amuro ¡Vale! Gracias por verlo, Waldo Entonces me gustaría Tengo unos amigos para cantarte Pero me gustaría Piquito Dale, vas a cales Piqui Primero que la va a invitar acá A ver el show ¿Te voy a invitar a ver el show? Bueno, bien, está bien Tranquilo Yo le traje una sorpresa, Waldo Porque cuando íbamos al colegio Él se llevaba la viandita Siempre que le preparaba la mamá En Uruguay Entonces te traje la gelatina Con cebolla Y milanesa Que tanto te gustaba Uy, qué rico A ver Es un asco esto, por Dios Está bien, Waldo Dejémonos de pa... Uy, es un asco esto Oléla No, no, no No, después No, no, no Y se comió la gelatina Esto es un asqueroso ¿Está buena? Tengo un minuto, Tinelli Es muy rico, Tinelli Es muy rico Lo va a ver acá Ahora te tenés que aguantar el piquito Waldo, es un momento Cierre los ojos y disfrute No, no, no Eso No, no No, no No, Marcelo Penal No, lo vimos todo No, no No se lo dio No se lo dio Dáselo bien, nena Que te macho Perdón, no se lo dio No se lo dio No se lo dio Marcelo Marcelo, por Dios Partire la boca Che, Álvaro Mónica, te voy a invitar a que veas el show de Waldo Por favor, Mónica Qué linda se ha venido Mónica Mónica